Antoine Griezmann no está teniendo un inicio de temporada acertado de cara a gol, con un septiembre para olvidar. Quizás le haya pasado factura incorporarse más tarde tras conquistar el Mundial, o simplemente se deba a una cuestión de tiempo. Pero los registros del francés están lejos de lo que se espera de él. En nueve partidos que ha disputado en total con el Atlético y con Francia en este inicio de curso, solo ha conseguido anotar un gol. Peor es su racha en este mes de septiembre, seis partidos, cero goles. Ante el Huesca tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol y con su ya famosa celebración. No será, sin embargo, la última bala del francés en este mes, pues septiembre le tiene reservado un último partido de altura ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde ya sabe lo que es festejar goles. Y si ninguna de estas dos balas acierta en la diana, ya solo le quedará esperar a que llegue octubre. Y con él, ¿quién sabe? Los goles. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.